Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Ok. ¿Cómo les fue ayer? ¿Descansaron? ¿Trabajaron? ¿Qué hicieron? Descansamos. Trabajamos. Oh. Bueno, ni modo. Así toca. Algunos les toca trabajar, a otros les tocó descansar, pero pues así toca, ¿verdad? Para ganarse la vida. Así es que lo bueno es que estamos acá, que vamos a seguir aprendiendo. Y de eso se trata, ¿verdad? Quiero ver, ya estamos 15. Bueno, sí, hay una buena parte, ya en el 50%. Bueno, espero que se conecte el resto. Vamos a comenzar ahorita, ¿verdad? Nos quedamos en la clase anterior hablando de la plataforma que es básicamente una de las más importantes a la hora de que nosotros montemos nuestras estrategias de marketing digital. Nos ayuda muchísimo en la ejecución realmente. Como hablábamos, el trabajo cada vez más se amplifica, ¿verdad? Más que todo cuando somos emprendedores, tal vez no sabemos muy bien cómo manejar el grueso de la información. Hay grandes empresas que obviamente ya tienen sus propios procesos, pero también es bueno saber que existe esta plataforma, como lo hablábamos el día de ayer, todo en uno, como lo es Housepot, que nos proporciona el CRM, nos proporciona la integración de nuestras redes sociales en un solo lugar, y también nos proporciona todo lo que nosotros podamos cualificar respecto de los leads, de esos datos que entran y podérselos enviar al área de ventas. Eso es bien importante que lo tengamos claro porque es uno de los grandes, digamos, problemas que se ha tenido a lo largo de la historia entre los departamentos de marketing y ventas, que se tiran la bola, que quién debe calificar a los contactos, que si por qué no lo hace bien en marketing, que si por qué ventas no lo hace bien. En fin, es un problema que ha venido desde hace mucho tiempo, pero gracias a estas herramientas se puede intentar armonizar más el procesamiento de la información y que cada área, pues, obviamente intervenga en el momento que lo debe de hacer. Entonces, sirve muchísimo para eso. Yo me había quedado un poquito corta de tiempo el día anterior para mostrarles un poquito la interfaz de la plataforma, que la verdad no es muy complicada de poder utilizar, pero sí requiere, como todas las plataformas, ¿verdad? Repetición y repetición para que nosotros, pues, obviamente podamos saber de qué se trata, ¿verdad? Empezar a manejarla cada vez más. Entonces, la plataforma de HubSpot se las estoy presentando en pantalla ahora mismo. Obviamente yo tengo el plan gratuito, ¿verdad? Es para, prácticamente es para, es con fines educativos, ¿verdad? Para que ustedes lo logren ver. Pero esto es lo que ustedes van a encontrar cuando se den de alta. ¿Qué necesitan para darse de alta en esta plataforma? Pues, fácil, ¿verdad? Lo que necesitan, obviamente, es tener un correo electrónico, su nombre, y luego corroborar la información a través del correo electrónico, y ya está. Van a tener esta potente herramienta. Bueno, como pueden ver, acá tenía un mensaje de Hub Enterprise, finalizó, que es como la parte más high de este, de esta plataforma, o sea, es lo mejor. Pero bueno, ya se me terminó, así que ni modo, vamos a cerrar esto. Y lo que ustedes van a encontrar cuando entren, obviamente, tenemos acá el panel de control, ¿verdad? Que tenemos acá los contactos, que como decíamos el día lunes, todo comienza con los contactos, ¿verdad? O sea, nada de lo que queramos hacer productivo en marketing digital lo será si no tenemos contactos, si no obtenemos contactos. Entonces, vamos a tener conversiones, vamos a tener marketing, ventas, asistencia técnica, que esto es muy de, si nos ocurre algún problema con la plataforma, ellos tienen un equipo, recuerden que son una empresa grandísima, ¿verdad? Que nos pueden ayudar, hay automatizaciones, y por supuesto, los informes. Acá, como pueden ver, tenemos, pues, obviamente, un marketplace, tenemos la configuración para adaptar, ponerle foto de perfil, etcétera, configuraciones que pueden encontrar en cualquier plataforma, y las respectivas notificaciones de acuerdo al movimiento que se va dando dentro de la misma. Y entonces, vamos a explorar un poquito el tema de los contactos, ¿verdad? Los contactos los podemos clasificar entre contactos, persona individual, o como empresas, ¿verdad? Tenemos novedades sobre actividades y las listas. Entonces, quizás para que ustedes se vayan empapando, lo que inicialmente tendrían que hacer es, obviamente, cargar un contacto, ¿verdad? Esto es como que, digamos, que va a ser una agenda, pero que, a final de cuentas, le vamos a dar muchísimo más uso que lo que una agenda nos proporciona, porque, pues, ya lo hablamos anteriormente. Entonces, acá, en este menú, van a encontrar todos los contactos que ustedes tengan. Cabe destacar o recalcar de que cuando ya se hace, digamos, la integración total de lo que va a ocurrir en sus, digamos, en sus campañas acá de marketing de los anuncios, los correos electrónicos, las landing pages que ustedes creen para obtener esos datos. Obviamente, con la puesta en marcha de todas estas herramientas que trae Housepot, los datos que ustedes logren obtener, obviamente, van a recaer acá en su contacto, ¿verdad? Ahí van a ir cayendo. Es como que, de pronto, ustedes se vayan a cortar mangos y el que está arriba los corta, los tira y va a haber una bolsa donde van a estar cayendo todos esos mangos. Entonces, es una analogía un poco loquita, pero básicamente es eso, ¿verdad? Acá los contactos sería la bolsa donde van a caer todos aquellos que llenen, pues, con sus datos en los sitios que ustedes lo necesiten. Importante recalcar de que la integración de las redes sociales solo la tenemos en la versión de paga, al igual que el SEO, ¿verdad? Y las campañas, campañas de anuncios, bueno, algunas campañas de anuncios, no todas, pero anuncios normales, si los vamos a tener acá, los podemos llevar a cabo, ¿verdad? Pero es de explorar un poquito. Bueno, volvemos al tema de los contactos. Acá lo que tenemos, como pueden ver, lo que trae el menú de contactos es, vamos a necesitar un nombre, un correo electrónico, un número de teléfono y un propietario del contacto. Cuando hablamos de propietario del contacto, nos referimos a aquella persona que va a ser el responsable. Puede que su equipo de trabajo sea de tres personas, entonces van a dividir el trabajo entre tres personas, o sean tres equipos con una persona a cargo, pues también se pueden dividir así y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué más? Podemos filtrarlos, podemos tener la fecha de la última actividad, la fecha de la creación y acá podemos obviamente ver los propietarios de contactos. Entonces, para crear un contacto es de esa manera, ¿verdad? Podemos acá, está el botón naranja de poder crear contactos, incluso podemos importarlos, si ya nosotros los tenemos en nuestra base de datos en Excel, pues otro tipo de documento lo tenemos que hacer, realizamos una importación, ¿verdad? Vamos a ver qué dice acá. Ah, ok. El archivo tiene que estar guardado, puede ser en CSV o como página de Excel, ¿verdad? Y se sube, entonces ustedes ya lo seleccionan y aquí le puede decir, elegir la opción, más bien dicho, de cuál es la que necesitan, por ejemplo, si sería esta, le dan a continuar y obviamente esto los va a llevar a otro diálogo en el cual les vuelve a preguntar, ¿será un solo archivo? ¿Serán múltiples archivos? Lo más fácil es iniciar con un archivo, entonces le dan siguiente, luego acá dice un objeto, por ejemplo, un solo archivo que solo contiene contactos o varios archivos con datos, lo más sencillo es que se vayan por esta vía para que empiecen a dominar. Entonces acá va a ser contactos, va a ser empresa, va a ser negocio, va a ser tickets, cuando hablamos de negocio es cuando ya va más avanzada la redundancia la negociación con un cliente, con un prospecto y acá pues los tickets pues son creados para a partir de una solicitud de ayuda a un cliente, es decir, si ya tienen como recuerden de que este tipo de plataforma nos ayuda para la atención al cliente, entonces a lo mejor alguien ya llamó que tiene un problema técnico o cualquier situación y ustedes ya le han asignado un caso y lo tienen guardado como un documento de Excel o cualquier base de datos. y entonces pues digamos que vamos a cargar contactos acá, entonces acá pues obviamente solo es de ir a su caja de archivos y subir el archivo que necesiten y con eso ya estaría todo, se cargaría y ya, ¿verdad? Bueno, ahora mismo no lo vamos a hacer nada más para que ustedes vean el uso de la herramienta. Ok, y si lo quiero subir o crear más o menos así facilito, pues obviamente le tenemos que poner un correo electrónico como voy a poner yo, por ejemplo, sí, sí, a ver si me lo acepto porque es mi nombre, perdón, son mis datos, ahí está, y acá le podemos poner un cargo, fíjense qué importante porque si ustedes están como, perdón, para Business to Business, o sea, que están haciendo negocios con otras empresas, pues acá le pueden poner gerente, por ejemplo, gerente de recursos humanos, por ejemplo, y entonces acá que necesitamos el número de teléfono, ustedes ponen lo que sea, ¿verdad? el número de teléfono, etapas del ciclo de vida, acá le llaman ciclo de vida a las etapas que puede llegar a tener, por lo general se les considera lead, pues, porque acaban de llegar, ¿verdad? Es decir, quizás esta persona nosotros lo captamos a través de Facebook que nos estaba escribiendo y nos estaba diciendo que le interesaba, por ejemplo, el servicio que ustedes estén proporcionando, entonces es una nueva persona que se ha sentido atraída por algún tipo de información, algún anuncio, algún contenido, y entonces se vuelve un lead, un lead en seco, ¿verdad? No está ni calificado, ni por marketing, ni por ventas, porque recién está entrando, tampoco lo podemos calificar como una oportunidad real de negocio porque realmente no estamos comenzando las pláticas con esta persona, y luego puede ser un cliente, es decir, una persona que ya nos compró y de pronto lo que es recurrente y quiere comprar nuevamente es un evangelizador, esta es una especie de persona que habla muy bien, que más que un cliente que es un defensor de la marca, o le podemos poner otro tipo, ¿verdad? Por lo general, cuando es nuevo, pues es un lead. Ok, el estado de este lead puede ser nuevo, puede ser abierto, puede ser en curso, negocio abierto, sin calificar, interno de contacto, conectado, mal momento, etcétera. Acá, obviamente, esto puede cambiar de acuerdo a las necesidades que cada negocio tiene, no necesariamente estas son las, digamos, etapas que todo cliente vive. Acá le vamos a poner nuevo, vamos para que vean. Y ya, con eso tenemos para crear el contacto. Y si ven, Housepot me ha actualizado ya mi contacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, pues yo puedo, por ejemplo, agregar una nota y puedo decir, bueno, cliente, cliente capturado a través de Facebook, por ejemplo, ¿sí? Y le damos acá a guardar nota. Entonces, yo podría incluso crear un correo electrónico. Imagínense, ustedes ya tienen la plantilla para un correo de bienvenida. Entonces, acá le dan crear correo electrónico. Lo pueden hacer vinculando sus cuentas de Office 365 o de Gmail e incluso con otros servidores. En este caso, no le voy a dar profundidad a eso. Podemos tener acá hacer llamada o registrar llamada. Esto, no todas las cuentas, no las cuentas gratuitas no lo tienen habilitado. Luego, si tenemos más, pues podemos poner una tarea, por ejemplo, digamos que lo primero que hablamos con el cliente es que a lo mejor él ahorita no puede hablar, pero pide hablar en llamarlo, llamar el, ¿qué estamos? 5 de noviembre, por ejemplo. Y acá podemos poner la hora, ¿verdad? Del vencimiento, que sería obviamente en tres días, a las 8 de la mañana, de la noche, como queramos. Y acá está, ¿verdad? Está asignado a mí, pero si yo tuviese otros colaboradores, de pronto yo podría agregarse a alguien más, ¿verdad? En cola, no sé, pues habrán, si tenemos muchos, pues hay que crear una cola, es decir, un orden respectivo. La propiedad, prioridad, perdón, le podemos poner alta, o le podemos poner ninguna, dependiendo de lo que hayamos detectado en el primer contacto. El tipo de contacto que vamos a hacer, puede que digamos que va a ser llamada o correo electrónico, en este caso lo vamos a dejar llamada. Y nosotros podemos decidir que nos envíe un recordatorio, ¿verdad? 30 minutos antes de que se venza, una hora antes, un día antes, e incluso podemos personalizar la fecha. De pronto yo lo voy a poner una hora antes. Adelante. Ok. Pensé que me decían algo. Y bueno, ahí ya tendrían una tarea, ¿verdad? Creada, entonces acá ya vamos ordenando todo lo que podemos hacer. Entonces, esto es como para que ustedes vean cómo funciona esta plataforma, ¿verdad? Por ejemplo, ya aquí en el área de ventas podemos tener negocio, previsión, igual está incluida nada más en una cuenta premium. Podemos ver acá las tareas, documentos, sabemos que a veces nos envían muchos documentos y los podemos tener acá, cotizaciones, etcétera. En el tema de las cotizaciones para el área de ventas, si ustedes pueden ver, aquí podemos incluso crear una cotización, ¿verdad? Como les decía, la plataforma es, digamos, bastante intuitiva y acá podemos elegir el negocio, ¿verdad? Nosotros a lo mejor ya tenemos un negocio, podemos poner que es un nuevo, por ejemplo, si lo vamos a poner. Acá le podemos poner el nombre del negocio, digamos, se me vino a la mente esto ahorita. etcétera. O sea, eso, ¿verdad? El valor ahí, pues, usted es algo ya interno, la fecha del cierre, el propietario, el tipo de negocio, cliente nuevo, cliente existente, ¿verdad? La prioridad, mediana, alta, baja, contactos, pues, acá buscamos el contacto de con quién tendríamos que enterarnos o entendernos y, bueno, es así, ¿verdad? cómo va funcionando. Entonces, acá incluso, por ejemplo, podemos en el área de ventas encontrar ese tipo de cosas. Bueno, no me voy a extender más porque me llevaría mucho tiempo de la clase y tenemos otros puntos que tratar. Así es que de eso se trata un poquito la plataforma. Acá podemos tener los informes, como siempre, casi todas las plataformas nos dan analítica. Aquí podemos tener los diferentes dashboard que nos van a brindar. Pueden ser de eventos personalizados que nosotros no creemos, es decir, nosotros queremos ver cuántas leads nos están entrando por la publicidad que hacemos o cuántos negocios están cerrando de todas esas leads que están entrando y así lo podemos ir a editar. Entonces, pues nada, esa es la invitación para que ustedes de pronto puedan entrar a esta plataforma, puedan descargar, perdón, puedan cargar sus contactos y puedan empezar a hacerlo de forma más ordenada, ¿verdad? ¿Por qué les enseño esta plataforma? Bueno, la verdad es que, como les decía, condensa muchas cosas que muchas veces no podemos dar seguimiento. Básicamente, muchos de los fracasos que se llegan a tener a la hora del marketing digital es porque no sabemos dar seguimiento. Nosotros, digamos, empíricamente creemos que dar un seguimiento es a, me voy a acordar en tres días de llamarle al cliente y probablemente con el ajetreo de la vida a mí se me olvidó que en tres días debía llamarlo o decir, bueno, le voy a decir a Susanita que trabaja conmigo que le esté llamando a este cliente, pero como no dejamos registro, no sabemos qué es lo que está ocurriendo con el cliente, llegamos a tener ese problema, ¿verdad? De que se nos olvidan y entonces, es repetitivo esto que les voy a decir, pero si nosotros nos olvidamos de un cliente que ha llegado mediante una publicidad o un esfuerzo de marketing de contenido, marketing conversacional, lo que ustedes quieran poner en práctica y no lo atendemos es dinero perdido. Por eso es que son importantes estas plataformas y por eso es que es tan exitosa y por eso es que tantas empresas la ponen en marcha, ¿verdad? Entonces, es una guía, hay otros productos en el mercado, hay plataformas como Sendes que es buena también que integra muchas cosas y hay otras que se acabo de olvidar el nombre, pero las pueden utilizar, ¿verdad? Así es que los invito a que puedan explorarla en algún momento dado. Ok, Guillermo dice buenas noches, buenas noches. Bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto de esa plataforma, si no, pasamos a otro tema. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Adelante. Yo traté de crear un usuario, pero no sé si en alguna página incorrecta o el proceso estaba malo porque me puso una página web y no me daba paso. quizás lo mandaba porque HubSpot tiene también otro servicio a la comunidad que es HubSpot Academy. A veces ahí hay problemas, ¿verdad? Porque la gente se se confunde un poco, pero a ver, le voy a poner un enlace ahorita en el grupo para que ustedes lo puedan lo puedan utilizar nada más. Déjenme llegar a él. Gracias. Ok, ok. Acá lo tenemos. Y lo prueban ahorita, ¿verdad? De pronto puede que yo no lo envío muy bien. Ahí les dejo si gustan en lo que se va desarrollando la clase nada más prueben que si les deje dar los pasos necesarios y luego me dicen. ¿Verdad? Ok, ok, muy bien. ¿Algo otra pregunta acerca de esta plataforma? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Salía. Sí, yo una consulta. Igualmente yo intenté inscribirme, pero me pedía una página web. Ah. Digamos que la que nosotros tenemos ahorita está pero de Google site nada más. Entonces, no sé si es compatible o hay que tener una página. Fíjese que para empezar, si no tiene, de hecho, yo esta cuenta que la hice nada más para con fines académicos, yo le puse cualquier cosa. la verdad es que ellos no registran realmente en un inicio, no detectan si es una página real, si solo lo han llenado el dato, porque sí. El problema vendría cuando ya ustedes quieran utilizar esas herramientas, ¿verdad? Con la página, que ahí no la va a registrar, o sea, les va a decir página no encontrada, etcétera. Pero para crear el usuario gratuito pueden poner cualquier cosa, ¿verdad? www, lo que quieran, .com, no les va a generar mayor problema. Se los digo porque yo así la creé, pues no, no quise probar a ver qué tan, qué tan riguroso era y me lo dejó pasar. Yo hice esa prueba, como usted menciona, pero me decía que la página era inexistente. De verdad. Y entró en el perfil gratuito, para crear perfil gratuito. Sí, de hecho, me daba, por ejemplo, para que tenga una idea, bueno, los datos, el nombre, el correo, luego de eso me pedía el nombre de la empresa, cuál era, digamos, el giro, la actividad, luego de eso me pedía cuántos empleados eran los que habían elaborando en la empresa, que da de uno, de dos a cinco e iba aumentando la tabla. Cuando le daba seguir, me pedía la página web, entonces luego, como me decía, cuando yo ingresaba cualquier dato, me decía página inexistente, no pude, no pude continuar. está medio complicadito, porque sí, a ver, a mí me lo dejó pasar, pero no sé cómo escribía la página, si, ah, otra clave, perdón, para que les deje pasar, tal vez pueda ser de que, digamos, que los campos lo llenen de acuerdo al nombre de la empresa, ¿verdad? Porque, sí, me parece extraño porque le digo, yo lo llené así, ¿verdad? Yo no quise poner página web y sí me lo dejó pasar, pero déjenme revisar esta noche, voy a intentar crear un nuevo usuario, cualquiera que quiera, me deja sus datos y se lo voy a intentar crear, a ver si de pronto ahí encuentro yo la llave, ¿verdad? Para comunicarles el día de mañana cómo podrían hacer a los que no les ha dado acceso, pero en el caso de Celia, si quiere ingresa esa página que usted tiene, la que es de Google y veamos cómo reacciona la plataforma, porque debería de poder. Sí, sí, ahorita, ahorita estoy intentando, ya lo voy a decir, se me funciona. Excelente, excelente. Entonces, quedo pendiente con Mauricio, ¿verdad? Si quiere, Mauricio, me manda lo que estaba haciendo, por lo menos pantallazo, ¿verdad? Nada más para ver qué es lo que exactamente le decía la plataforma, para ver en qué les colaboro ahí, porque sí, como le digo, yo realmente ni puse algo, algo que no es verídico, y si me lo dejo pasar, no sé qué habrá pasado ahí. De acuerdo, de igual forma voy a probar en el enlace que nos ha mandado, y en caso que no pueda, si se lo notifico y ya usted me ayuda. con gusto, con gusto, para eso estamos, ¿verdad? Gracias. A la orden. Ok, ¿alguien más que tenga una consulta acerca de este tema? Si no, pasamos al otro, ¿verdad? Ustedes mandan. Una pregunta. Adelante. Ya que nadie, nadie ha preguntado. La parte, como lo mencionó bastante rápido, no, no logré entender, cuando mencionaba que las redes sociales, los anuncios no entendí, que ya era por medio de paga, que era aquel oso. Sí, lo que pasa es que ahí es donde va a corroborar la plataforma si el usuario de la campaña la van a, la va a hacer a través de, digamos, de una página web o de redes sociales. El tema acá, por ejemplo, es que me dice que yo puedo conectar las cuentas, ¿verdad? De Facebook, Instagram y LinkedIn. ¿Verdad? Entonces, al darle conectar las cuentas, me va a aparecer, les voy a compartir la pantalla, pero creo que ya lo cerré eso. Ok, me voy a regresar. Cuando ustedes entran acá a marketing, se van a anuncios, ¿verdad? Y les va a generar este diálogo, ¿verdad? Aquí dice, tu lugar en uno para administrar todas tus campañas de publicidad en Facebook, Instagram, LinkedIn y Google, ¿verdad? Entonces, que hay que vincularlos. Entonces, acá lo que vamos a seguir los pasos que es vincular la cuenta y luego, pues, pide, a ver, en Google Ads y en Facebook Ads uno puede cargar formularios, ¿verdad? En la publicidad, en las campañas de publicidad que generan leads. Cuando yo vinculo cualquiera de estas dos cuentas con la plataforma Housebot, automáticamente lo que sigue, como ven en la parte de aquí arriba, hay como una línea de pasos a seguir o de pasos a completar. Lo que sigue es la sincronización de leads, ¿verdad? Obviamente, para vincular estas dos cuentas yo tengo que tener cuentas de anuncios, ¿verdad? Tanto para Facebook como para Google AdWords. Google AdWords es la plataforma de anuncios de el gran motor de búsqueda Google y, pues, Facebook, ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, yo a través de Facebook y estoy utilizando, quién sabe, si los formularios mismos que me proporciona Facebook, estoy generando esos formularios y a partir de ahí generando una publicidad, hay gente que se registra y deja sus datos. Entonces, esto va a caer acá precisamente en la sincronización de leads y estos leads obviamente van a llegar a nuestra base donde están todos los contactos, ¿se acuerdan? Era la primera pestaña que les mencionaba. Pero para poder hacer esta sincronización de leads yo tengo que instalar un pixel que es como un código, una serie, un código es como algo de HTML pero no es tan complicado, ¿verdad? Entonces, Facebook tiene un espacio donde uno lo puede instalar, eso es de otra clase, de otro curso más avanzado en el cual exploramos el marketing en Facebook, ¿verdad? Y de igual manera ocurre con Google AdWords, hay que instalar este pixel para que obviamente todo lo que ocurra dentro de la plataforma de anuncios y me genere datos, me genere leads, puedan recaer en esta base de datos y yo poderlos administrar desde acá. Si yo no hago este paso, no me va a funcionar. Ajá. ¿Alguien iba a indicar algo? Vamos a ver. Hola, hola. Ah, ok, ok, sí, adelante. Fíjese que no, si no me la acepta, me dice, escribe un sitio web de empresa válido. De acuerdo. En las páginas de redes sociales, motores de búsqueda o proveedores de correo electrónico. Muy bien, entonces quizás no lleva el triple, como, bueno, tendría que verlo, el caso en particular. Si quiere, le voy a tomar una captura y se la voy a mandar en el web. Eso le iba a solicitar. Brenda dice que ya lo logró. Adelante, Brenda. Buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjese que acabo de lograr crearla. Igual, nosotros no tenemos un sitio web, pero lo inventé, así como usted dijo. Solo puse triple W punto y el nombre de mi empresa, por ejemplo, y solo puse punto es y no funcionó. Lo aceptó. Es que tiene que ver con el nombre de la página y con el nombre de la empresa como tal, verdad? Y si lo acepta, pero yo quiero ver el, perdone que le interrumpa, quiero ver el caso particular de Mauricio y de Celia porque probablemente desde el inicio a lo mejor han elegido una opción que le genera conflicto a la plataforma. Entonces, eso podemos hacer. Vámonos paso a paso, verdad? De cómo lo crearon y ahí les echo la mano yo para que lo puedan dar de alta eso. Yo estoy intentando. Ok. Ok. Bueno, Mauricio era quien me preguntaba también acerca de este tema, verdad? Entonces, la sincronización de los anuncios las voy a poder tener acá, es decir, que me aterricen los datos, verdad? En el tema de las campañas que esto es, está habilitado para una, este, para una cuenta de paga, dice que acá todo lo que necesitas para ejecutar excelentes campañas en un solo lugar, gestiona y actúa en función de las prioridades de las campañas directamente desde Houseport. Entonces, acá me va a habilitar obviamente, este, el poder crear desde acá muchas cosas respecto de las campañas acá en un solo lugar, pero si yo pago, verdad? Si no pago, tengo que ir y generar las campañas, los anuncios dentro de cada una de las plataformas y luego solo vincularlo, cosa que realmente muchas personas lo utilizan así porque pues se ahorran un par de dólares en ese tema, verdad? Porque si ustedes lo ven acá en las cuentas, tenemos diferentes, diferentes tipos de, no, creo que se las tenía, no, no lo tengo el precio acá, tengo que entrar a otra, a otra plataforma, perdón, a otra página para mostrarles el precio, pero les voy a mandar un pantallazo al grupo para que lo vean, no está tan alejado, dependerá de recaigo en lo que para ustedes sea poco o mucho dinero para que lo valoren de esa manera. Básicamente eso es lo que nos ayuda bastante a poder, digamos, nutrir de información a los clientes en cada una de las etapas del viaje de venta, verdad? Que si son nuevos y que los hemos atraído, entonces de aquí les podemos mandar el primer correo electrónico de bienvenida, verdad? O la primera llamada es decir, toque más o menos en frío y después medir, por ejemplo, hacer caer en un solo lugar los datos que tenemos en las campañas activas, tanto en los motores de búsqueda como en las redes sociales. Luego podemos cualificar a esos clientes, verdad? Para poderse los mandar al área de ventas. Recuerdan que al cliente podemos ir poniéndole notas, podemos irlos asignando, etcétera, etcétera. Y de hasta que obviamente llegamos a la última etapa que es la venta y la posterior que es el seguimiento que se le tiene que dar, verdad? La post venta. Ok, cómo quedamos con este tema, Mauricio? Que me preguntaba. Sí, está claro. Solo habría que ver cómo se puede vincular y ver al final qué tan caro sería el precio. Pero es igual, se puede, se puede hacer omitiendo el pago y solo vinculando sería lo ideal. La verdad es que para mí es funcional, verdad? Yo les digo, muchas empresas de las que he tenido la oportunidad de asesorar un poco, va bien así. Ahora, si su empresa crece exponencialmente, verdad? Bien valdría la pena pagar este servicio. La verdad es que sí, pero de momento de entrada yo creo que con la versión gratuita uno hace bastantes cosas. Muy bien. Ok, vamos a otro tema también importante. Vamos a continuar. Creo que vamos a, vamos a pasar lista, verdad? Antes que se me olvide el otro día, como que me emocioné un poco, ya los iba a dejar sin su nota de lista. Ok, vamos miércoles 3. Brenda Esmeralda Rivera. Gracias, Beli. Ok, Saúl Nerio. Buenas noches. Buenas noches. Carla López. Presente. Ok, Sigi Ramírez. Buenas noches. Presente. Buenas noches, Cindy. María Morales. Gabriela Alas. Gabriela Alas. Gabriela. Bueno, Susana Guevara. Presente. Danilo Romero. Presente. Presente. Muy bien. Giovanni Urrutia. Presente. Ok. Celia Mestizo. Presente. Muy bien. Diego Orellana. Presente. Roxana González. Presente. Guillermo Mejía. Presente. Ok. Melara Santos. Josué Ayala. Presente. Muy bien. Francisco Hernández. Buenas noches. Presente. Buenas noches, Francisco. Reina Ventura. Ah, yo creo que ya pidió permiso. Ok. Walter Urrutia. Buenas noches. Presente. Buenas noches, Walter. Melida Bonilla. Presente. Muy bien. Janet Márquez. Eduardo Muñoz. Presente. Muy bien. Ricardo Rivera. Presente. Ok. Josué García. Fátima Arias. Presente. Muy bien. Paola Galicia. Presente. Ok. Israel Morales. Vamos. Vamos. Manuel Romero. Presente. Muy bien. Rosa Quintanilla. Presente. Karen Luna. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Karen. Ilse. Siempre me da pesadilla su nombre. No lo puedo pronunciar bien. Rachel. No se preocupe. Presente. Ok. Edith Córdoba. Presente. Ok. Mauricio Gómez. Presente. Muy bien. Gabriela Valles. Presente. Ok. Hugo de Jesús Molina. Buenas noches. Presente. Buenas noches, Hugo. Ok. Bien, bien, bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, ya que hemos visto el tema de HubSpot, pues ya me alegra que la mayoría lo está intentando utilizar. La verdad que es una gran herramienta. Y no es que me paguen comisión por esto, pero me gusta compartir algo que realmente les es funcional, ¿verdad? Sí, sí, lo escuché, Israel. Lo alcancé a escuchar. Ah, Berenice. Déjamelo en el grupo también, Berenice, por cualquier cosa. Ok. Ahora bien, vamos a hablar de otra de las herramientas de gestión de tareas que, pues, también básicamente es una de las cosas que más necesitamos controlar porque mayormente cuando va creciendo el equipo de trabajo, ¿verdad? Ya íbamos creciendo en publicidad, íbamos creciendo en ventas y bueno, se nos va robusteciendo el trabajo dentro de lo que es tanto el marketing digital como el marketing convencional. Entonces, las gestiones de tareas son herramientas que engloban un conjunto de metodologías que van enfocadas a la dirección, planificación estratégica de un proyecto. Yo creo que todos los que estamos acá estamos conscientes de que si nosotros no le ponemos una dirección un tiempo dado a un proyecto, corremos el riesgo de que se nos puede caer, ¿verdad? Que muy bonita la estrategia, bien pensados los objetivos, pero ya a la hora de la ejecución, si no existe ese control, esa planificación de qué fecha a qué fecha se va a realizar una actividad y la supervisión de que se haga de esa manera, pues, todo el esfuerzo de previo podemos tirarlo por la boda, ¿verdad? Entonces, por eso es que obviamente con el tema del marketing digital es una de las cosas que más se vigila y pues bueno, muchas empresas se han dedicado a desarrollar productos de este tipo que nos generan muchísimas cosas positivas, ¿verdad? Por ejemplo, la ventaja de utilizar este tipo de herramientas de gestión de tareas es que hay una recolección de la información de forma automática, ¿verdad? Es vital tener una herramienta de este tipo que nos diga de forma automática y objetivo los tiempos dedicados a un proyecto. Por ejemplo, yo puedo asignarle un proyecto a un colaborador y decirle lo quiero el día jueves y esta herramienta o esta plataforma nos va a estar dando el aviso, oye, se te está acabando el tiempo, tienes que entregarlo, etcétera. Entonces, nos activa ese sentido de urgencia que yo debo trabajar sobre un proyecto en particular, ¿verdad? También nos proporciona un control total sobre el proyecto. Esto lo que nos da es una visión de conjunto y nos ayuda a organizar el tema de la planificación y el seguimiento desde el origen hasta el final del proyecto, ¿verdad? Eso es bien importante mantener un control para que el proyecto realmente pueda concretar de forma positiva. Hay un análisis de desviaciones, es decir, si detectamos que hay una situación que no la teníamos contemplada, pues puede indicarnos de que hace falta una pieza o que un colaborador no está cumpliendo con su tarea, pues también de ahí podemos estarle supervisando, ¿verdad? Y algo que nos ayuda muchísimo es la comunicación interna. Cuando hay cuatro o cinco personas resulta, digamos, fácil comunicarnos entre sí, decirle a ti te tocan los clientes del 10 al 20, a ti del 21 al 30, etcétera. Nos dividimos así, muy verbal todo. Pero imagínense que su empresa va creciendo y de pronto ya tiene 10, 15, 20, 30, 40 trabajadores y es que hasta hay un ejercicio muy gracioso en el que uno le va diciendo la información verbalmente a otro y le ha puesto que el último no va a tener muchas cosas en común con el primer mensaje. Entonces, este tipo de herramientas intenta mejorar la comunicación interna y evitar los errores que normalmente cometemos al momento de comunicarlo, ¿verdad? No hay nada mejor que tener las cosas por escrita y de forma muy clara especificando tiempos, objetivos, etcétera, para concluir los proyectos y concluirlos de buena manera. Entonces, algunas características que tiene este tipo de software, primero que nada que nos puede ayudar a compartir documentos, ¿verdad? Sabemos que también no es bueno tener ahí por un lado, por otro lado, la información, sino que hay que tratar de tenerla en un solo lugar donde sea accesible para todos los colaboradores que todos conozcan y que todas las puedan utilizar. Nos ayuda la división de tareas, ¿verdad? Podemos dividir por fases. Imagínense que usted produce una camiseta, bueno, al equipo de corte le va a tocar hacer esto, al equipo de confección lo otro, al equipo de revisión de calidad y al equipo de venta. Y ahí puede usted, digamos, procesar todo el proceso mismo de la confección de una camisa en un solo lugar. Nos ayuda la comunicación interna, ya lo decía, nos da independencia en el sentido de que de pronto yo como jefe del proyecto puedo delegar las actividades y no necesariamente tienen que estar con cada actualización, ir y decirme, mire jefe o mira jefa, yo ya terminé esto. No, yo tranquilamente puedo entrar a esa plataforma y ver cuál es el grado de avance que llevan en la misma, ¿verdad? Las notificaciones son en tiempo real, nos las pueden enviar al correo o en la misma plataforma y hay algunas que incluso tienen hasta conferencias en tiempo real, ¿verdad? Que es una cosa que a los que nos tocó trabajar así como home office, pues creo que desayunábamos, almorzábamos y cenábamos, por ejemplo, Zoom, ¿verdad? Que es una herramienta que nos acompañó en todo ese tiempo. Entonces el objetivo de este tipo de plataformas de gestión de tareas es organizar las actividades, perdón, y mantener un control sobre las mismas y no dejar escapar ningún detalle con el fin que todo funcione adecuadamente para poder alcanzar el éxito. Nuevamente les repito, cada vez que el trabajo va robusteciéndose más en el tema del marketing digital, vamos necesitando de esta ayuda, ¿verdad? Porque la cantidad de información que podemos llegar a recopilar es muchísima y es bien difícil que una persona lo canalice, lo procese y lo distribuya sin que exista ese margen de error que es el que este tipo de herramientas busca minimizar, ¿verdad? La importancia obviamente es reducir las horas improductivas y acelerar la ejecución de los trabajos, mejorando la coordinación de los equipos, ¿verdad? Obviamente yo si le digo a alguien tú lo tienes que terminar en dos horas porque yo sé que es capaz de terminarlo en dos horas y si no lo termina, ¿qué está pasando? Entonces yo voy, o sea, mi tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces nadie puede estar sin hacer nada, va a sonar députa, pero cuando ya somos cabeza de un proyecto, pues nos damos cuenta de que ese tema del tiempo es realmente toma vida, ese refrán que dicen que el tiempo es oro, entonces tenemos que cuidarlo. Entonces hay grandes software que gestionan tareas, ¿verdad? Por ejemplo está Trello que es bastante eficaz en proyectos como, por ejemplo, el diseño bastante atractivo, nos permite en un solo tablero visualizar todas las etapas de un proyecto a través de tarjetas, ¿verdad? Que pueden reordenarse fácilmente, ¿verdad? Esta es la plataforma que les traigo para mostrar, pero hay muchísimas más en el mercado, por ejemplo existe Asana, existe Wire, existe ClickUp, por ejemplo, también que es una plataforma que permite ordenar la información, designar o delegar y estar pendiente del avance de cada plataforma. En el caso de Trello que es un software de gestión de proyectos con una interfaz web y pues obviamente esto está, es bastante interesante porque nos permite tener esa visión en el ordenador, pero también lo podemos portar en nuestro aparato móvil, ¿verdad? Tanto para cuentas de iOS y Android, entonces ahí está como que no tenemos excusa de ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Básicamente esto es un tablón virtual que se pueden colgar ideas, tareas, imágenes, enlaces, es bastante versátil, fácil de usarse y se puede ordenar cualquier tipo de tareas, desde la confección de una camisa, la producción de un anuncio de televisión, un video, la producción de cualquier tema de diseño gráfico, de hecho, en diseño gráfico esta es una de las herramientas más utilizadas, les adelanto, pero también lo es, por ejemplo, si usted tiene un consultorio, puede desde acá administrar muchísimas de las actividades que puede hacer dentro del mismo, si usted produce un shampoo, también acá puede tener los diferentes departamentos y sus diferentes actividades, es decir, es bastante versátil. Nada más para que se ponga un poquito esta plataforma, surgió en el 2010, ¿verdad? Allá se lanzó un prototipo que esperaba resolver problemas de planificación de gran importancia, la primera versión se llamaba Trellis, y pues nada más salía para el ordenador, es decir, para el sitio web, para la computadora, perdón, y para iPhone, los de Android no lo tenían disponible todavía. En el 2012 ya se incorporan a básicamente todos los dispositivos móviles, y en el 2014 se creó Trello Incorporation, ¿verdad? En el 9 de enero del 2017 fue vendido a Atlassian por 425 millones de dólares, y aquí le dio un salto bastante importante a la plataforma, que a la actualidad pues cuenta con más de 35 millones de usuarios activos, es decir, está bastante fuerte esta plataforma, y bueno, cuenta con comunidad interna de más de 35 millones de usuarios, y ofrece tres tipos de planes, la cuenta gratuita, que les puedo dar fe que es buenísima, que no necesitan mucho más, o sea, es una plataforma que les va a dar mucho de forma gratis, está la Business Class y la Enterprise, perdón, que pues obviamente son de paga. Y bueno, nos va a servir para organizar, coordinar, gestionar cualquier tipo de tarea, como les adelantaba, pueden ser proyectos laborales, que obviamente creo que todos estamos pensando en eso, pero fíjense que también ayuda para ordenar nuestro día a día, ¿sí? Porque yo tengo que hacer en una semana, yo lo puedo llevar ahí, y puedo llevar mi propia planificación, incluso yo he visto gente que ha llevado ahí su planificación fitness, es verdad, yo he visto gente que tiene sus 200 sentadillas, etcétera, y pues bueno, se presta para todos, así de versátil, y pues nos proporciona varias, nos puede, podemos establecer varias listas de actividades para llevarlas a cabo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos aporta como un gestor de proyectos y tareas? Pues colaboración con diferentes proyectos, un diseño bastante potente, bastante amigable, y una plataforma de gestión de multidispositivos, ya les adelantaba, está en la parte de ordenador, y también como para la versión de celular. Los tres componentes son tableros, listas y tarjetas, el tablero es como en orden jerárquico, lo más importante ahí, van a encontrar las listas y las tarjetas, las características, un sistema colaborativo, asignación de tareas, envío de notificaciones por correo electrónico, registros de actividades, a través de las cuales se puede conocer de forma actualizada, todas las novedades que se llevan a cabo en un proyecto, y es posible personalizarlos, cada uno tiene una imagen bastante importante, se puede organizar las tareas con etiquetas, urgente, más o menos urgente, no tan urgente, etcétera, y como lo decíamos, pues es multiplataforma, ¿verdad? Su diseño es bastante minimalista, el paquete de business ofrece la característica que puede permitir subir archivos adjuntos, hasta 250 megabytes, o sea, es un montón de espacio, pero la versión gratuita no se queda atrás, y la sube súper rápido, multilinguaje, perdón, está disponible en varios idiomas, y la información se sincroniza en la nube, la opción de pago permite seleccionar plantillas de tableros, pero bueno, este es algo ya para, digamos, un proyecto bastante grande, pero para los que vamos empezando, nos ayuda muchísimo en su forma gratuita, ¿verdad? Las ventajas, pues las tareas y proyectos son compartidos en tiempo real, tiene una velocidad de subida de archivos, súper rápida, permite agregar comentarios, cuenta con un motor de búsqueda interna, y es posible configurar las opciones de privacidad de los tableros, es decir, si yo decido como administrador, que solo quiero que me colabore un equipo, o que solo un equipo vea ese tablero, solo ese equipo, o solo una persona en particular lo va a ver, ¿verdad? Así que podemos estar observando el estatus de cada tarjeta, y así centralizar mejor los esfuerzos. Bueno, los tableros, como les decía, yo no les he pasado la presentación, pero hasta el día de hoy se las voy a pasar todas, para que puedan tener esos detalles, son de la plataforma, y para que la puedan leer, pero realmente se las quiero mostrar, ¿verdad? No me quiero ir con este detalle, para otro día más. A ver, ¿dónde está Trello? ¿Se me perdió? Aquí está. Pregúntame que la tecnología está jugando conmigo. La tenía preparada, pero no me quiere dejar entrar. ¿Alguna pregunta con el tema de las gestiones de tarea que tengan? Yo tengo una consulta, licenciada. Por ejemplo, esta herramienta Trello, se podría utilizar para administrar una fuerza de ventas. Por ejemplo, un gerente de ventas, quiere conocer el avance de las, de la cobertura de rutas, y rutas de ventas, cobros, y digamos, el gerente sí necesita saber toda la información, pero no necesariamente que el compañero de ventas con el, que son los iguales, ¿verdad? Sepan, si se puede, ¿verdad? Por supuesto que se puede. Acá, en esta herramienta de Trello, son flujos de trabajo los que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Entonces, me logré rescatar. Excelente pregunta. ¿Quién la hizo? No logré ver en pantalla. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, Susan Guevara. Susan. Muy bien. Sí, efectivamente, Susan, lo puede hacer de esa manera, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita ya todos estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, acá lo que hacemos es, como les comentaba, tenemos diferentes espacios de tableros. Acá pueden ver el tablero, dentro del tablero, ustedes van a encontrar las tarjetas y las tareas, ¿verdad? Tal y como se los mencionaba. Entonces, imagínense, por ejemplo, voy a entrar a este, porque como esta es una versión gratuita, eso sí tiene un poquito de limitante la versión gratuita. No deja tener muchos tableros, pero, por ejemplo, si yo soy la dueña de esta cuenta de Trello, yo, por ejemplo, en el caso que preguntaba Susan, puedo asignar una lista para cada equipo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, acá yo podría, me voy a salir de este tablero, me voy a meter a otro, vamos a ver, por ejemplo, este. Ahí está. Por ejemplo, yo a esta lista que estoy teniendo acá, podría cambiarle el nombre, por ejemplo, y podría ponerle, qué sé yo, Susan, equipo de ventas 1, por ejemplo, ¿verdad? Correcto. Bueno, por ejemplo, aquí lo tiene, y entonces usted, acá dice, bueno, lo tengo, el tablero, entonces yo lo que voy a hacer es empezar a asignarles tareas, ¿verdad? Entonces, la primera tarea que yo le voy a asignar, por ejemplo, sería, y aquí viene la integración de las plataformas, por ejemplo, sería, revisar y actualizar, los leads, de Houseport, ¿verdad? Y puede ponerle acá, en los detalles, por ejemplo, en la descripción, divididos, digamos, 10 a Juan, por ejemplo, 20 a David, y así sucesivamente, ¿verdad? Usted le va generando, y la guarda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que acá usted, por ejemplo, puede agregar miembros, ¿verdad? Digamos que, obviamente, todos se tienen que dar de alta entrelo, para que esto pueda funcionar, y entonces, imagínese que usted tiene una colaboradora, que se llama Laura Martínez, ¿verdad? Entonces, y ahí va a poner el correo, creo que se necesita por correo, ahí está, pone el nombre, y acá le va a salir el usuario, y ya le agrega, ¿verdad? Entonces, esto va para Laura Martínez, y entonces, tiene otro colaborador, y también va a poner el nombre, y así, tanto como usted necesite, que tengan que ver, en este, en este tema, de esta tarjeta, incluso acá, usted, por ejemplo, les puede poner el enlace, de Houseport, por ejemplo, donde van a encontrar, esos leads, ¿verdad? ¿Qué más puede hacer acá? Bueno, yo, la verdad, es que a mí me interesa que le llamen hoy mismo a estas personas, entonces, le voy a poner en rojo, de carácter urgente, ¿verdad? Le pongo ahí la etiqueta, o sea, que esto quiere decir que va para allá, ¿verdad? puedo agregarle checklists, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la primera, contacto, por ejemplo, ¿verdad? Y lo añade, luego le puede seguir agregando otra, como llamada, como si ya se le envió correo electrónico, y así, tantos, checklists, como usted necesite, que estas personas vayan concretando a la hora de generar la tarjeta misma, ¿verdad? ¿Qué más puede hacer? Puede generarle un tiempo, ¿verdad? Esto es lo importante de este control de la gestión de tareas, entonces, por ejemplo, usted se las agrega el día de mañana, y usted quiere que quizás el mismo día por la tarde, o a más tardar, viernes por la mañana, a las nueve, por ejemplo, a las ocho, cincuenta y siete, es decir, casi las nueve, esto ya esté entregado, ¿verdad? Y bueno, usted puede decir que le crea un recordatorio, perdón, una hora antes, y aguarda la fecha, entonces acá, ve, me actualiza, y tenemos una fecha, ¿verdad? ¿Puedo adjuntar archivos? Por supuesto que sí, desde el ordenador, desde Google Drive, desde Dropbox, OneDrive, puede sincronizar incluso las cuentas, ¿qué más podemos hacer? Bueno, le podemos generar una portada, ¿verdad? Una portada bonita, que tenga que ver con el tema, o una genérica de las que salen acá. Ok, esto tiene una, digamos, algo avanzado, que es una automatización, a través de los botones, ¿verdad? O las automatizaciones que podemos hacer. Eso es un poquito más elevado, no se los podría explicar ahorita, porque es más largo, pero yo los invito a que puedan explorar, en internet hay una y mil, este, tutoriales acerca de esta plataforma, y les pueden sacar un provecho bárbaro. Entonces, yo vengo acá, y lo guardo, ¿verdad? Entonces, ya tengo una tarjeta creada, y importante, que esta tarjeta, con los colaboradores, les va a llegar el correo directo, a ellos, donde les va a decir, acá tienes una tarea asignada. Entonces, acá ya no hay excusas, de decir, no me avisaron, no me dijeron, nadie me llamó a una reunión, es que tienes que ver el correo electrónico, ahí están tus asignaciones, para el día de hoy. Y entonces, esta tarjeta, incluso yo la puedo, copiar, ¿verdad? Y entonces, como yo ya no quiero hacer todo, que va a ser exactamente lo mismo, y a lo mejor, solo voy a actualizar algunos datos, yo le pongo equipo de venta 2, y ahí está, me la copia completa. Entonces, nos va generando, una facilidad, a la hora que yo puedo, estar verificando, este tipo de cosas. Incluso, yo puedo tener acá, una tercera tarjeta, ¿verdad? En la cual, yo pueda ponerle, por ejemplo, seguimiento, a equipo de ventas 2. ¿Y qué va a pasar con esto? Aquí, si cambian un poquito, las actividades, porque probablemente, en lugar de decirles, que revisen, y actualicen los leads, vamos a ir a asignarle a alguien, que realmente vaya a revisar, que eso se esté cumpliendo, o me la asigno a mí misma, que eso, para ver que eso se esté cumpliendo. Entonces, de acuerdo, Manuel, no hay problema, Manuel ya se retira. Entonces, es así, para eso funcionan, este tipo de plataformas, no sé, Susan, ¿cómo le pareció? No, la verdad que está excelente, es de, yo me quedó la inquietud, de explorarla un poco más, y de implementarla, porque sí, está muy práctica, y me gustó eso, de ir duplicando las tarjetas. Sí, ahí solamente, tiene que tener usted, bien claro, el flujo de trabajo, que quiere hacer, y de ahí la va duplicando, y de hecho, los invito a Susan, y a todos los demás, a que exploren más, los tutoriales de esto, porque a través de las automatizaciones, que ustedes pueden ver acá en pantalla, este botón que está acá, incluso pueden hacer, de que por ejemplo, cuando ustedes le den, a una actividad concretada, automáticamente se mueva a otra tarjeta, donde por ejemplo, diga actividades listas para revisión, actividades completadas, en fin, tiene un montón de cosas, solo que les voy a advertir, que acá en el tema de la automatización, necesitamos, bueno, está en inglés, ¿verdad? Necesitamos un poquito de detalle, de ahí, de cómo seguirlo, pero nada, yo les digo, hay un montón de tutoriales, que me encantaría darles más, pero la clase no es exactamente de esto, esto es solo para que ustedes tengan, las herramientas necesarias, para que generen una mejor gestión, de sus proyectos, ya era verdad, tanto de marketing convencional, como de marketing digital, pero realmente, para mí, Trello, se los digo honestamente, yo no he encontrado, otra herramienta, de gestión de tareas, más fácil de utilizar, y, o sea, súper sencilla, la verdad, no se complica aún, así que por eso se las quería presentar, ¿verdad? Yo creo que hay más que, que, que sí, 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 se tienen que retirar algunos, yo creo que van a, a otra clase de, no sé si acá en la academia, o en otra más, así es que, nos vamos a quedar acá, nos vemos el día de mañana, ¿verdad? con otra herramienta más, porque estamos en la semana de las herramientas, si tienen alguna duda, yo les puedo ayudar, quedamos pendientes con lo de, lo de Housebook, ¿verdad? Para el que lo necesite, me deja saber, y bueno, estamos a la orden, pasen buenas noches, y nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.